¿Cuáles son los horarios para las últimas salidas de acá en la terminal de buses? Estamos con Dorian Rojas, quien es el administrador de la terminal de buses de La Paz, pero también nos va a dar un reporte acerca de la terminal. Mirá esa carretera, Los Yungas. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los horarios para las últimas salidas este fin de semana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luciana. Sí, efectivamente, nosotros como administración de la terminal informamos a la población que se realizará la suspensión de actividades a partir del día sábado a las 3 de la tarde y volveríamos el día lunes a partir de las 6 de la mañana. Entre las últimas salidas que se tienen planificadas el día sábado son hacia el departamento de Oruro, a Cochabamba y hacia Potosí, respectivamente. Lo propio hacia el norte de La Paz, la terminal de Minasa estaría cerrando también sus puertas a las 3 de la tarde del día sábado y volviendo a actividades a las 6 de la mañana del día lunes. Las últimas salidas son hacia Caranavi, Coripata, Coroico hasta las 3 de la tarde. Acá en la terminal de buses, el último bus hacia el departamento de Oruro. ¿En qué horario hay? Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde van a haber salidas al departamento de Oruro y a las 11 de la mañana a Cochabamba y Potosí para que puedan alcanzar los horarios y llegar a sus destinos. Perfecto. Gracias.